Música Hola amigos, hoy estamos recorriendo las diferentes calles de la ciudad de Guatemala Para seguir buscando a gente que se sume al reto Minutos de Oro ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mamá te amo o te quiero? El mes pasado Hace tal vez unos 5 años tal vez Hoy en la mañana Ah, tal vez siguiente Ah, hace como 6 meses próximo Hoy Hoy hace 10 minutos ¿Qué le dirías a tu mami si la tuvieras aquí enfrente ahorita? Ay, que la amo Unas palabras lindas Que la amo y que es la mejor madre que existe en todo el mundo Ay, qué linda Que la amo y que hace aquí Ok, ¿no? Que la amo también, que gracias por todo Que es muy linda Que la amo mucho y que es la mejor del mundo Que es la mejor del mundo y que sin ella no soy nadie No te gustaría hacer un pequeño reto y decírselo ahorita ¿Ahorita? Ajá En una llamada ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Buenas tardes Hola mami, soy yo, Jackie Ah, ¿qué pasó? Eh, mira, te amo mucho y te quiero ¿Qué pasó? No, no pasó nada Solo te estoy diciendo que te quiero mucho y te amo ¿A qué quieres? Hola, abuelita ¿Cómo has estado? Eh, ya en un ratito llego a la casa Te quiero mucho, abuelita Eh, ya en un ratito llego a la casa A ver, está buena, podemos ver ¿Aló? ¿Sí? Mamá Te amo, dice No, yo también me amo Mamá, hoy no miramos en la noche No, pero hay que estar con tu papá No, hombre, es al rato, ahorita te amo Lo que me encanta que me dice Buenos días, mami A pesar de que ya los hijos son grandes No importa, ¿verdad? Sea pequeño, sea grande Nosotros como madres siempre recibimos En hoy, en el mes de mayo o cualquier mes Para nosotros siempre de mucho agrado Que un hijo nos mande esos mensajes, ¿verdad? Amigos, hemos llegado al final de nuestro video Muchas gracias por acompañarnos No se les olvide comentar y darle share A nuestros videos en nuestra página De Facebook, Claro Guatemala Nos vemos en la siguiente cápsula Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!